Hola, en el siguiente tutorial les voy a explicar cómo se crean, cómo se asocia nuestro proyecto a Firebase. Firebase se puede considerar como un componente modelo, es un servicio de servidores de terceros, SAS, que permite hacer un hosting de nuestros datos también proveyéndonos con servicios de conexión, de gestión de datos, de autorización en tiempo real, de notificación de mensajes push una buena cantidad de servicios que inicialmente los podemos obtener de forma gratuita pero hasta que cuando necesitemos más soporte y más potencia nos requieran pagar una cuantía mensual de todas formas el servicio Firebase está soportado por Google y suele ser bien potente y bien fiable el día del desarrollo de aplicaciones, todo lo que tiene que ver con la parte de servidores, pues nos reduce considerablemente el trabajo ¿Cómo vamos a hacer esto? Las instalaciones de este tipo de elementos se suelen hacer Para empezar, hay un tutorial bien explicativo en la web de Firebase, que es al Firebase Studio BIOS Project Ahí está la versión Swift y la versión Objective-C. El proceso realmente pasa por imponer los elementos en el fichero pod que ya tenemos creado porque deberíamos haber creado ya en una fase anterior, en la parte del tutorial cuando instalamos la aplicación El pod ya es accesible desde el Xcode Entonces yo lo que puedo venir y hacer es copiar esta línea de aquí, que es Firebase Corel de Firebase Corel y colocarlo ya dentro del fichero pod, que viene aquí y ya tenemos que poner activit Debajo de pods for Swift, yo puedo colocar esto. En este momento cuando haga esto, lo que va a pasar es que automáticamente se van a instalar todos los paquetes del servicio, del SDK de Firebase Tenéis que entender que en el desarrollo de aplicaciones en el día siempre dependemos de seleccionar de otras entidades y en este caso dependemos de Firebase para poder conectarnos con su servicio de host Una vez ya actualizo el pod file, lo meto en la consola Una vez que tengo esto, pues lo que voy a hacer es navegar en el pod file Y bueno, aquí ya como ya he creado el fichero pod, lo único que tengo que hacer es pod update, en caso de que ellos dicen pod install ya depende, yo bueno vamos a poner pod install, pod update o pod install Pod install, suelen efectuar el mismo proceso. Esto lo que va a hacer es, como podéis ver, descargar y colocar todos los elementos necesarios en mi proyecto para que Firebase se pueda utilizar Y nos ahorra una buena cantidad de tiempo. Una vez ya tengo eso, lo que ellos dicen que hay que hacer simplemente es importar el Firebase a nuestro proyecto, por ejemplo a un fichero cualquiera Voy a ponerlo en el DataHolder Voy a ponerlo en el DataHolder Y ejecutar Y ejecutar Y ejecutar Y ejecutar Y ejecutar Funks 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 Fire Base De acuerdo, que inicialmente no tiene No tiene No tiene No tiene nada de entrada, vale No tiene parámetros de entrada, de acuerdo Ahora, para que esto acabe funcionando, falta solo un elemento, que es el fichero El fichero de propiedades, el playlist, de acuerdo Ese fichero de propiedades, uno lo tiene que descargar Cuando ya tiene un proyecto, tendría que ir a la consola, de acuerdo Y sacar de ahí, o crear un nuevo proyecto, o sacar de ahí un proyecto antiguo, o lo que sea Yo voy a crear un nuevo proyecto para hacer las pruebas Bueno, tengo el TestProject Voy a entrar a TestProject TestProject Cuando ya tiene un proyecto creado en Firebase Podéis crear uno Podéis vincularlo a un IOS Android o Web Es cuando yo lo quiero vincular a IOS Entonces yo le tengo que poner el Lo que es el identificador En este caso, si no me es el identificador, vuelvo a mi proyecto Saco el El identificador de aquí Vuelvo a Al Al Firebase, lo coloco El apodo de la aplicación Se llama e-tutorial Tutorial Suite 1 Y estos ya son opcionales Podéis poner una idea, o sea, yo voy a hacer añadir Lo que va a pasar es que se va a generar un fichero que tengo que luego colocar en mi aplicación Para que cuando la aplicación intente Que es esta, el GoogleService.infopelist Como pueden ver Les dice donde colocarlo De toda la carpeta de aplicación, etc. Hay que descargárselo Cuando lo voy a descargar Se descarga Lo voy a copiar Lo voy a arrastrar Sí, lo voy a copiar Y lo voy a arrastrar Y lo voy a colocar dentro De acuerdo Importante, en este caso El nombre Sale con un 1 Le voy a remover El 1 este Lo voy a dejar limpio Como tal Ok, dice que existe un Un elemento con el mismo nombre Un elemento con el mismo nombre Bueno, eso es porque no se ha copiado Sino que se ha cogido la referencia Y nosotros necesitamos copiarlo Entonces yo lo que voy a hacer es copiar Copiarlo Y voy a navegar al Este Lo voy a Hay que siempre poner los ficheros En la carpeta De aquí, por ejemplo Físicamente Hay que colocarlos Nunca hay que dejarlos Hay que referenciarlos Como yo hice hasta ahora Desde la descarga Aquí ya puedo cambiar el nombre Y lo que faltaría Es agregarlo aquí el botón derecho, add file, recordar que hay una diferencia entre agregar un fichero en referencia que no está, entonces aquí ya está este fichero que tiene el número de datos de configuración que bueno, desde ahora ya debería poder conectarse a Firebase ahora lo que nos quedaría empezar a hacer es trabajar directamente con los distintos servicios que nos da Firebase bueno, aquí hay unos cuantos elementos más, aquí les dicen otra vez lo mismo que les dije antes pod init, firebase, code, pod install, esto ya lo hemos hecho antes, está aquí el método en Swift te recomiendan ponerlo dentro del deepfinish launch, launching with options justo después de que se arranca la aplicación, colocar esto, entonces yo lo que voy a hacer es en mi código de aquí, voy a llamar en el appdelecate, voy a llamar aquí en el data holder y esto automáticamente va a llamar a esta línea que es la que ellos piden que se llame cuando arranque la aplicación entonces, vamos a esperar este arranque, entonces lo que tenemos con esto es que ya ha configurado conexión a Firebase y de aquí ya lo que nos toca es desarrollar, aquí podéis ver aquí abajo está todo en orden, Firebase Analytics Enable, Firebase Apple Diary Proxy Enable, etc. o sea, aquí está todo ya conectado, ¿de acuerdo? Y ahora tocaría solamente ya desarrollar usando las aplicaciones que nos dan en Firebase mismo, ahí sí que nos toca ya trabajar bien en conjunto con la documentación que nos da Firebase, que es bien extensa aquí a la izquierda y dependiendo de los servicios que usemos habrá que agregar más pods, ¿ok? Y si quiero yo usar Cloud Messaging, Push Notifications, tendría que agregar este pod a la lista de pods. ¿Cómo lo hago? Pues copy, lo copio, voy a devuelto a mi proyecto, voy al fichero podfiles lo pongo debajo, guardo y voy a la consola y le hago pues install o update, va a hacer igual, install las cosas que ya están instaladas no te las va a descargar e instalar, pero las cosas que faltan instalar te las va a poner a instalar y ahí está, me lo ha instalado y ahora también tengo además de los elementos bases básicos de Firebase, también tengo sus funcionalidades de mensajería, ¿por qué lo dividen en trozos tan pequeños? para que no se tenga que importar muchos conceptos, muchos elementos que son innecesarios si nosotros, hay cosas que nosotros a lo mejor no usamos en nuestro producto, entonces no nos interesa el auth es para gestión de usuarios, el crash es para controlar si hay algún error que se cae en la aplicación, etc. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video